Este espacio es presentado por Cortinas de Enrollar Malvin. Sí señor, qué lindo lunes, siguen los mensajes. Me pongo los lentes, me pongo los lentes porque Norma Barraza dice hola mis compañeros de la tarde, felicidades para Rosario en su cumple, está buenísima la tarde con ustedes, está buenísima la tarde contigo, muchas gracias. Linda, muy feliz cumpleaños, que pases lindo junto a tus seres queridos, gracias por lo que nos brindás, un abrazo de Lara Chan. Qué lindo, qué lindo. Pero mira Washington Clavijo, qué barba, qué lindo que es leer. Muy feliz cumple Ro, los veo siempre, gracias, tienen muy buena vibra desde Punta del Este, con cariño Lilian, muchas gracias Lilian, beso grande para ti. ¿Quién más acá? Que manda foto, que dice feliz día, feliz cumple, te deseo lo mejor, un super abrazo, manda así como Sabina, como una especie de foto así de... Qué lindo, qué cantidad, Norma, muchas felicidades, Rosario. Soy una abuela de 84 años que espero ansioso a la hora de tan divertido programa, te deseo lo mejor de las suertes, abrazo grande, Norma. Ay Norma, gracias por vernos, por acompañarnos y por hacer día a día con nosotros. Claro, agradecidos nosotros de que estés ahí, cada uno de ustedes, nos encanta. Rápidamente, Esther, hola Rosario, muy feliz cumple, los tengo que leer rápido porque ya nos están diciendo que tenemos que seguir, muy feliz cumple querida Rosario, casi casi melliza, yo cumplo mañana, soy Nidia de Canelones. Nidia, feliz cumple. Mira una armada separada al nacer, ahí de Canelones. Qué lindo, beso, feliz cumple adelantado, gracias por todos los mensajes hermosos que siguen llegando y no paran, yo estoy extasiada de amor. Bueno, Julito, memoria es con Humberto, sin Humberto porque está de vacaciones pero él como es muy aplicado nos deja todo ordenadito. Deberes hechos, todo, todo, todo. Si yo te digo, por ejemplo, no toca botón. Sí. Claro. Alberto Olmedo, por ejemplo. Exacto, Alberto Olmedo, Porcel, ¿quién más? Beatriz Salomón, Divina Gloria, Silvia Pérez, Susana Romero, tantos actores. ¿Cuántas figuras argentinas? Tantos años de éxito, digo. Sí, señor. Impresionante. Y bueno, Humberto nos mencionaba porque él nos decía, miren chicos, esto es de la época en que vino Vittorio Gassman. Claro, porque hablamos de mediados de los 80 y en el año 84 Vittorio Gassman que vino al Soliza, exactamente, presentar el gran actor italiano, por supuesto, de esa época es que nos decía Humberto que es este sketch de Borges y Álvarez y Borges. Sí, señor, muy reidero y queríamos compartirlo nuevamente contigo porque realmente son esos momentos que vale la pena volver a vivir en memoria con Humberto. el título tedesco son, aunque tedesco, verdamente lit, es un hombre sapiente y no, que no habla como un hombre sapiente. No. El tedesco. Álvarez. Perdón, Grotowski. No, está el iznaci en... en italiano. Ah, en italiano. La lengua del Dante. La lengua del Dante y de varios italianos más. No, pero se dice la lengua del Dante. Parece que fuera el único que hablaba italiano. No, 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 pero cuando uno se refiere, uno se refiere al idioma italiano y dice, es la lengua del Dante. Y antes que naciera el Dante, ¿cómo diría la lengua de quién? Bueno, pero no vamos a entrar en esta polémica estúpida. No, no es estúpida. La lengua, se dice la lengua del Dante porque el Dante... Sí, yo, yo entiendo, ¿no? No, no, no empiece con esas pavadas porque pasa gente, lo ve, no por usted, sino por cuidar mi imagen, porque me interesa cuidar mi imagen, ¿me entiendes? Va a tener que hacer... Va a tener que hacer muchas cosas para cuidar su imagen. No, 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 quiero mantener esta imagen a través de tantos años. Límpica, clara. Clara, clara. Hace mucho tiempo que no lo veía. Estuve ocupado, mi querido Álvarez. Yo, ¿qué estoy pronunciando de otra manera? Está vocalizando muy bien. La práctica hace al actor. Pero le digo que está un poco afectado hablando. Es que a veces tengo la escuela española. Claro. Como he andado por la zona de Algeciras, se me ha pegado un poco el flamenco de aquella zona, hombre, que me he comido unos chanquetes, que me... Los mu... Que no sabe lo que son los chanquetes, unos pescaditos pequeñitos así, que solamente se comen en Puerto Banuco. Tú comiendo a los chanquetes y nosotros zapando como locos de acá. Se la vi, se la vi. ¿Qué? Que se la vi, la palabra, se dice, perdón, me estoy yendo. Los franceses dicen, es la vida. Lo que pasa es que no hablo bien francés, se la vi. Claro. ¿Qué? Oiga, así... Bueno, le digo, estuve ocupado, estuve en Montevideo. Estuve en Montevideo paseando, vacaciones, invierno, tal vez. No, no, reemplazando a un primo hermano mío. A un primo hermano suyo. Sí, que estaba en Montevideo y se quedó apónico. ¿Quién es? Vittorio. Ah, Vittorio. Vittorio, sí, estuve aquí. ¿Italiano es? Claro, por eso hablaba italiano. Exactamente, claro. ¿Que tiene negocio allá en Montevideo? Es como un negocio, sí. ¿Está en la construcción? No. En el medio y medio en el puerto allá. Rico eso, ¿eh? ¿Qué es medio y medio? Es una bebida que mezclan dos bebidas y dos... ¿Alcohol? Tipos de vino, sí, sí. No sé de qué me habla, querido Álvarez. Perdón, me voy a retirar. No, no, venga, 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 venga. Para, todo tiene un límite, Alberto, por favor. Álvarez. ¿Cómo te quedás quietito, Álvarez? Yo me quedo quieto porque no fue una ofensa tan grande. Me retiraba porque... ¿Querés que terminemos el esqueleto? ¿Así cómo? Tapándome, quiero decir, señor. Está feliz porque me está tapando. No me interesa taparlo, yo lo puedo tapar de otra manera, usted. Usted me tapa de donde se para, señor. Siento que sí. Déjame dejarlo, a ver cómo lo encuentro. Muy bien. Perfecto. ¿Cuál? Bien, como le digo, lo quiero reemplazar a Vittorio. Sí. Que Vittorio... ¿Pero qué Vittorio, qué Vittorio? ¿Qué tiene un negocio? No, Vittorio Gasman. No, primero, la locura es total. Me dijo, un primo suyo. Primo hermano. ¿Usted es primo hermano de Vittorio Gasman? Exactamente, sí, que tiene de particular. ¿Usted cree que nació de gajo como decía Fidel? No, es un ser humano que tiene primos, tíos, abuelos, amigos, novia, de todo. ¿Reemplazarlo usted? ¿Pero por qué? ¿Qué le pasó para que lo tuve? Apónico, difónico. Él es un hombre que no se cuida, es un gritón. Pero nada, no me va a decir... ¡Prega! ¡Ay, qué hace los pregados! Pero no me va a decir que Vittorio Gasman es un hombre que tiene la voz colocada. No, no la sabe colocar. Es un cartel que le hace... No la sabe colocar, Vittorio. ¿No la sabe sacar, la voz? ¿Qué va a sacar, Vittorio? Es un tímido. ¿Sí? Vittorio es un... Así como lo ve alto, un tímido, no la sabe sacar bien. Siempre con miedo. No, hay que sacarla con todo. Y adentro. Yo la saco bien. ¿Usted la saca bien? ¿No estará fanfarroneando? No, 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 no. ¿No será uno de ellos que dice yo la saco bien y después, llegado el momento, no la saca? La, 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 la. Hay que sacarla apretando el diafragma. Usted la saca y sale gorda. Ahora sí la comprime y le sale... aprèsatita. No, hay que sacarla a pecho descubierto, diría. Sin timidez. Eso es lo que me pasa a Vitorio. Usted sabe que yo tengo cierto tipo de problema para sacarla. Bueno, por su gordura, quizás. No, no, no. ¿Tiene que ver la gordura? No, que... ¿Pero qué tiene que ver la gordura? El diafragma, quizás oprimido por la grasa, no le permite sacarla bien. ¿Usted me enseñaría a sacarla? Pero... Sí, cómo no. ¿Eh? Parece. Bueno. Bien. Usted carga todo el aire acá, lo carga acá. No al peto. No. Al peto no. Al esófago. Apreta ahí. Y ahí, ahí le apreta. No, 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 no. Le sale tímida. Le sale tímida. Parece que practico en casa. Practique, sí, decía lo mismo. Bueno, perfecto. Practíquela ahí. Bueno, como le digo, y... Así que fue a reemplazarlo a Vitorio Gámez. Ah, no sabe lo que fue aquel teatro. No entraba nadie, no entraba nada. Un éxito, lleno de gente. No, no entraba nadie, nadie. Se ve que acá el hombre no es conocido. ¿Qué reconocido es usted? No, no, yo no figuraba, figuraba él y en su reemplazo en un carrerillo chico. ¿Pero cómo? ¿Usted no iba a reemplazar a Gassman con esa cara que tiene? ¡Tío, los tedescos de España! Y hablaba yo, el monólogo. ¿Entonces parece a Gassman, acaso? Pero como vea el apellido, Gassman. No, en ese lazo caben Gassman, Toñati, Sordi... Buenas tardes. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? No, Álvarez. ¿Eh? No, Álvarez. ¿Dónde vas? No empiece a sacar la voz ahora. No quiero que se vaya, hombre. Bueno, no. ¿No qué? Ha sido una distinción de mi niñez. Bueno, está bien, usted no me cree en una palabra loca. Yo digo, no hablemos más, no discutamos, hablemos de nuestras cosas cotidianas que nosotros vivimos en el país. Bueno, este, yo estoy realizando un trabajo, un teatro para niños, con esto de las vacaciones de invierno, teatro infantil, ¿no? ¿Infantil? Es interesante, con esto de las vacaciones de invierno. No me imagino ya los tres chanchitos. Ahora sí me acudiste. Ahora me dolió. El chanchito práctico. No, ahora fue el cáncer, fue el salí. No, vamos. No, no. Vamos, 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 chancho. Álvarez, Álvarez, Álvarez. ¿Qué es esto de chancho? Pero son tonterías, son chistes que vienen a la mente rápidamente. Sí, pero muy rápidamente, chancho, ¿eh? Siempre lo dijo. ¿Pero es que el chancho no es un animal querido en el mundo? Sí, claro. Exceptando a alguna gente que no lo quiere, no. Ciertos días, perdón. El chancho es tan bonito y el cochinillo, ¿cómo lo cortan en Segovia? Pues, ¿sabe que lo hace... Cándido, se llama Cándido, ¿no? Se lo trae a una tablita que ya estamos... Hablando de cortar, ¿no? Hablando de cortar en Segovia, ¿no? Viene Cándido, ¿sabe con qué lo cortan en cochinillo? No. Con un plato. ¡Trac, trac, trac! Oh, qué lechón, Dios mío. Bueno. Me va a hablar mal del chancho a mí, lo hago el chancho. Oiga, bueno, ¿y usted? Y yo estoy haciendo cosas infantiles también. Vio el centro Pompidú, que allá en la puerta se vende en París, que hacen las cosas de... En la puerta, están los malabaritas, los que hacen fuego. Y después la gente colabora, tirándole algunas monedas, y así se la rebusca a mucha gente. ¿Y usted qué hace? Entrar adentro no entra nadie. Pero en la puerta, ¿sabe? Y bueno, yo practico ahora, justamente, empecé hace dos días. Vengo de ahí ahora de hacer una cosa para chico en Palermo. Ah, en Palermo. Ahí hago mi actuación, mis improvisaciones, y después la gente me tira. ¿Viva de la manga, o sea, de ahí? No, la manga, no. Colaboración de la gente. Nuevo estilo. Y bueno, después de que se va la gente, recojo mis monedas, y a veces... Bueno, hay muchos perros ahí en Palermo, ¿no? A veces... ¿Y de dónde viene ahora? Ahora vengo de acá, güey. ¿Pero qué haces, hombre? Hoy había muchos perros, venceros. Alberto. ¿Qué haces, negro? Alberto, menos mal que te encuentro. ¿Qué pasa? Tenés que venir a reemplazar a Vitorio. ¿A Vitorio? ¿Qué le pasó? Sí, gente, así bien. ¿Y qué pasó? Se quedó afónico. Se quedó afónico, afónico. Menos mal, vení. Apuráte. Bueno, bueno, está bien, está bien. Lo voy a ir a reemplazar. Sí. Perdóneme, tengo que hacer un desagravio, perdón. Oye, perdóneme, así que reemplazarlo a Vitorio, él. Sí. ¿A Vitorio Gassman? ¿Qué es Vitorio Gassman? ¿No? A Vitorio, el diariero de la esquina. No tiene que venir a reemplazar. Andá, quedá vos. Apuráte, nada, apuráte. ¡Salió la cesta! Este espacio fue presentado por Cortinas de Enrollar Malvin.